¡No toleraré la cobardía! Ser un huérfano protector a uno de los líderes más respetados en todo Noxus, Darius tiene una historia llena de sacrificio y valor. Por eso, el día de hoy veremos datos que quizás no sabías de este implacable Noxiano. Sin más, toma asiento y prepárate, invocador, porque esto es todo sobre Darius, la mano de Noxus. Todos tienen el poder de elegir, tú escogiste morir. Darius fue el personaje número 98 en lanzarse dentro del videojuego. Su introducción fue el 23 de mayo de 2012. Su rol es de peleador, ocupando dentro de las partidas el carril superior. Su kit de habilidades, en especial su ulti, convierten a Darius en un pick excelente para remontar partidas, ya que si llega a acumular 5 marcas de desangramiento, el daño que realizará puede dar la vuelta a una teamfight en cuestión de segundos. Darius proviene de la región de Noxus. Nació en la ciudad de Basilic, aunque actualmente vive en Noxus Prime. Darius es uno de los más altos líderes en la fuerza militar de Noxus, tomando el rango de líder de poder de la Trifarix, así como general de la Legión Trifariana. Igualmente, Darius pertenece a la facción de gladiadores y a la Legión Trifariana. Darius fue elogiado por Darkwing, el anterior emperador de Noxus, pero salió con Swain porque ve en el gran general a alguien que puede hacer que Noxus se levante, Sion. A los ojos de Darius, la necromancia es engañar a la muerte para justificar la supervivencia no merecida de uno. Sin embargo, para él, el legado de Sion es un ejemplo, pero cuando mira al coloso no muerto, ve lo que podría hacer de sí mismo si ya no fuera útil, o más bien demasiado útil si la muerte llegara a golpear. Draven Darius y su hermano menor, Draven, son conocidos como los hermanos de sangre. Los lazos familiares son fuertes y pueden servir como base para la fortaleza de uno, pero Darius ve que los aristócratas y egoístas usan los suyos como una muleta para su debilidad, y como resultado, la perpetuación de liderazgo estancado que debe ser eliminado y reemplazado. Con esto en mente, uno no puede decirle a Darius que preocuparse y cuidar de Draven en su infancia surgió por amor, o incluso por el simple pragmatismo. El cómic Sangre de Noxus parece implicar lo primero. Kled Kled aparece como campeón relacionado con Darius, esto se puede deber a que luchó junto a Sion, el cual es noxiano, cuando éste aún se encontraba vivo. Katarina Katarina aparece como campeón relacionado con Darius debido a que ésta es una asesina noxiana que apoya al general Swain y por ende a la Trifarix. Vladimir Aparece como campeón relacionado con Darius debido a su posición en la política y aristocracia de Noxus, igualmente éste es el líder de la Rosa Negra junto a Leblanc. Garen Darius no guarda rencor a Garen, solo piensa que es un tonto persiguiendo un código de honor sin sentido. Sin embargo, le encantaría matar a Garen simplemente para demostrar que el poder noxiano aplasta a todos, incluso a la perseverancia, coraje, justicia y especialmente su parangón. No hay símbolo más grande del poder noxiano que Darius, el líder más temido y endurecido por las batallas. Desde sus orígenes humildes hasta convertirse en la mano de Noxus, Darius se encarga de los enemigos del imperio, aunque muchos de ellos sean noxianos. Sabiendo que él nunca dudará que su causa es justa y sin titubear una vez que su hacha se levanta, aquellos que están en contra del comandante de la legión trifariana no pueden esperar piedad. Tras quedar huérfanos, Darius y su hermano Dreven crecieron en la ciudad portuaria de Basilic. Darius se esforzaba por ser el proveedor de ambos, mientras peleaba contra pandillas de jovencitos y con quien sea se atreviera a amenazar a su hermano pequeño, aunque se tratara de la guardia de la ciudad. Cada día en las calles era una verdadera lucha por la supervivencia, y Darius obtuvo más cicatrices en su doceavo verano que las que llegan a tener algunos soldados durante toda su vida. Tras la captura de Basilic por el imperio noxiano en plena expansión, el victorioso comandante Cyrus reconoció la fuerza de los hermanos desafiantes y les proporcionó un hogar entre las filas de su batallón. En el transcurso de los años pelearon en extenuantes campañas de conquista de un extremo del mundo al otro y reprimieron numerosas rebeliones contra la corona. Cualquiera podía ascender al poder en el imperio, sin importar su origen, cultura o historia, y nadie acogía este ideal de forma tan ferviente como lo hacía Darius. De inicios humildes fue ascendiendo de rango de manera constante, siempre priorizando el deber ante todo, y fue así como se ganó el respeto de los demás, por su agresividad, disciplina y su determinación hacia nunca retroceder. Incluso decapitó un general noxiano cuando el cobarde ordenó la retirada en los ensangrentados campos de la planicia de Dalamor. Darius movilizó a los guerreros con rugidos desafiantes y agitando su hacha ensangrentada sobre la cabeza, consiguiendo una grandiosa e inesperada victoria contra un enemigo que lo superaba en número. Como recompensa, obtuvo un cargo de alto mando, lo que atrajo a cientos de reclutas deseosos provenientes de todo el imperio. Darius rechazó a la mayoría y solo aceptó a los guerreros más fuertes, disciplinados y con una voluntad de cero. Su reputación era tan imponente, que incluso en los territorios más allá de Noxus, no era raro que ciudades enteras se rindieran al primer avistamiento de sus estandartes. Tras la victoria devastadora contra las fortalezas aéreas de los Barju, un orgulloso pueblo guerrero que había resistido durante décadas a la invasión oxiana, Darius fue nombrado a la mano de Noxus por el mismísimo emperador Boram Darkwild. Aquellos que conocían bien a Darius sabían que no buscaba poder ni adulación. Su mayor deseo era ver a Noxus triunfar sobre todo. Es por ello que Darkwild le ordenó dirigirse con su batallón hacia el norte lejano hasta Flerjord para someter definitivamente a las tribus bárbaras. La campaña continuó por varios años, hasta llegar a un amargo y helado punto muerto. Darius apenas sobrevivió a los intentos de asesinato, las emboscadas e incluso la captura por la despiadada Garra Invernal. Comenzaba a cansarse de las interminables guerras de desgaste, así que regresó a Noxus para exigir la reconsolidación de la milicia. Marchó junto a sus veteranos a la capital, solo para descubrir que el emperador había sido asesinado en un golpe de estado liderado por Jericho Swain. El acto había sido apoyado por muchos aliados, muchas casas señoriales esperaban que Darius vengara a Darkwild, pero conocía y respetaba profundamente al desprestigiado general Swain, y se había puesto a su despido tras la ofensiva fallida que había tomado lugar en Honia unos años atrás. La lealtad de la mano era hacia Noxus, no hacia algún líder en específico, y Swain era un hombre que expresaba con honestidad su nueva visión del imperio. Darius decidió que era un líder al que estaba preparado para seguir, pero Swain tenía algo distinto en mente. Con el establecimiento de la Trifarix, tres individuos gobernarían junto a Noxus, y cada uno personificaría un principio de fuerza, visión, poder y astucia. Darius aceptó con gusto su lugar en el consejo y prometió erigir una nueva fuerza de élite, la Legión Trifariana, conformada por los guerreros más leales y prestigiosos que un imperio podría formar, y así guiar a los ejércitos noxianos hacia una nueva era de conquista gloriosa, ante la Legión Trifariana no pueden esperar piedad. Darius es doblado por Blas García en la TAM, quien dobla también a Sinch, y por Javier Gamir en Estados Unidos del Oeste, quien también dobla a Sherald. Darius es uno de los campeones sin una sola proporción de poder habilidad en cualquier habilidad. Darius mide 1.96 metros de alto y pesa 121 kilogramos. Darius fue el primer campeón en tener una animación autónoma de recuperación, teleportación. Él y su hermano Draven son los primeros campeones relacionados que se lanzaron de forma consecutiva. Darius fue el primer campeón en recibir paquetes croma para dos de sus aspectos, a saber, clásico y rey de las clavadas. Habiendo sido criado como huérfano, Darius no se preocupa por los títulos o privilegios, solo para servir a su imperio a través de su poder noxiano. Al comprar ciertos objetos con la skin de Darius, rey de las clavadas, hablará de ellos como si estuviera protagonizando un comercial. En su skin, rey de las clavadas, sus zapatos son de la marca Noxus Air, referencian a los zapatos Air Jordan de Nike Inc. En su skin, Darius rey divino, su baile es una referencia al video del perro bailarín brasileño. Tiene dos hijos, Desius e Ivetia Barnes-Stewart, con su ex esposa, Quileta Barnes. Esta última fue asesinada por su hija Ivetia Barnes durante la batalla de Basilic. Esto se puede ver en el cómic Darius Sangre de Noxus, dejaré el link en la descripción del video por si gustan leerlo. Y con esto, llegamos al final del video, espero que les haya entretenido. Dejaré una lista de reproducción con la historia de otros personajes de League of Legends, a los cuales ya les he dedicado un video. Ahí podrás ver la historia de Timo o de Tristana, incluso la historia de Aerie. Comenta qué campeón te gustaría ver a continuación en la caja de comentarios. Si te gustó el video, por favor deja tu like para seguir haciendo este tipo de contenido, y a su vez este video llegue a más público amante de League of Legends. Me ayudarías mucho. Suscríbete para estar al tanto de los nuevos videos. Nos vemos, hasta la próxima invocadores.